Vamos a iniciar ya hoy lo que sería la formulación del proyecto. Si os recordáis, la primera sesión la dedicamos a analizar las bases de la convocatoria para seleccionar el proyecto idóneo. La segunda sesión, la de la semana pasada, la dedicamos a cómo presentar la entidad en el formulario del financiador. Y hoy vamos a entrar ya con lo que sería la formulación del proyecto. A la formulación del proyecto vamos a dedicar tres sesiones. La de esta semana es donde abordaremos lo que llamamos el núcleo del proyecto, con cuatro campos que yo creo que se plantean en cualquier formulario de cualquier financiador. Justificación de la necesidad, objetivos, perfil del beneficiario y descripción del proyecto y de las actividades. La siguiente sesión, la cuarta, la vuelta de Semana Santa, la dedicaremos a otros campos que tienen más que ver con el cómo. Todo lo que tiene que ver con innovación, metodología, ODS, sostenibilidad, viabilidad, género, aliados, todos esos campos. Dependiendo de las solicitudes de los formularios de financiación, en unos casos están todos incluso más, en otros casos solo hay alguno de esos campos. Y luego dedicaremos la quinta sesión a todo lo que tiene que ver con los indicadores y el presupuesto, pero especialmente indicadores. Entonces, veréis que entre la quinta sesión y la de hoy hay una conexión a nivel de los objetivos específicos, que generalmente suelen dar pie a los indicadores. Entonces, parte de lo que veamos hoy en los objetivos específicos lo retomaremos en la quinta sesión para profundizar más a nivel de resultados esperados e indicadores. Pero bueno, arrancamos la sesión y como siempre, primero vamos a hacer un repaso al feedback de las tareas de la sesión anterior. Que recordéis que en la sesión anterior había una única tarea que consistía en describir la entidad, una presentación de cuatro o cinco párrafos de la entidad, para un financiador que priorizase la solvencia, la trayectoria, podemos decir que el prestigio de la entidad. En este caso, a diferencia de la semana pasada, no os traigo ejemplos concretos porque son largos y porque sería un poco difícil para compartirlos y sobre todo para no centrarme en un ejemplo o dos concretos, sino para daros un poco más, una visión más general. Entonces, he destacado aspectos positivos de las descripciones que he visto de la entidad y también alguna cosita que se podría mejorar. En general, cuando lo revisé ayer, aunque aún habrá entrado después, pero bueno, en general, bastante bien en la extensión. Todo el mundo se ha ido a los cuatro o cinco párrafos, tampoco hay nadie que se haya enrollado demasiado. Sí que había un par de casos que se quedaban un poquito más cortos, pero bastante bien en la extensión. Y también una cosa importante que es la proporción. Esto, hablaremos también un poco más de la proporción, pero tiene que haber siempre en las formulaciones un equilibrio entre los diferentes campos, entre los diferentes contenidos. Entonces, esto estaba proporcionado. Creo que todo el mundo, o el 90%, hacéis mención al número de personas beneficiarias, de personas atendidas. En algunos casos, también, bastantes casos, hacéis mención al número de profesionales. Y yo creo que también todos hacéis mención a los años de trayectoria, ¿no? O bien desde el año 1900, tal, o llevamos 30, 25 años, lo que sea. También incluye casi todos una mención, ¿no? A la misión, ¿no? A la misión, un poco, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que surge la entidad? ¿Cuál es su papel, por ejemplo, en el mundo, ¿no? ¿Qué enfoque o qué meta se plantea con el colectivo beneficiario? Y, en general, también hay una descripción suficiente de los servicios que prestáis. De una manera breve, de una manera breve, pero explicativa. Hay veces que no tenemos que darles muchas vueltas, ¿no? Si tenemos una residencia, con decir que tenemos una residencia para tal perfil o para tantas personas, todo el mundo entiende lo que es, ¿no? Entonces, en general, habéis optado todos por un modelo que es bastante claro y bastante conciso. Algunos de las descripciones, ahí también avanzan en alguna cosita más que son buenas prácticas, ¿no? Pues, oye, mencionar y explicitar, pues, oye, si estamos de clave de utilidad pública o no. Si contamos con certificados, o bien de calidad o bien de transparencia. Y lo mismo con algunos premios, ¿no? Que son premios de cierta relevancia. También ha habido varios casos que, como insistimos mucho, que era un financiador que buscaba la solvencia, que habéis indicado cuáles eran los ingresos medios de la entidad en los últimos años. Y algunos, y veis un poco más allá, y hacíais mención a las diferentes fuentes de financiación. Y, pues, en algunos casos sí se podía, explicando que son fuentes de financiación equilibradas. E incluso había, creo que era un caso dos, donde se hacía explícito, pues, apoyos económicos importantes de algún financiador en concreto, pues, un poco para dar relevancia, ¿no?, a la confianza de esos financiadores en la organización. También había bastantes entidades que hacían mención a la auditoría de cuentas, ¿no? También había varias entidades que hacen una breve síntesis, ¿no?, de cómo la entidad arranca y cómo está ahora. Sobre todo en entidades que llevaban muchos años, pues, sí que se veía, ¿no? Pues, se inició la entidad hace, me lo invento, 35 años con un centro ocupacional y en la actualidad disponemos, además, también de tal, tal, tal recurso y hemos ido evolucionando hacia un enfoque más integral o hacia un enfoque más centrado en la persona. Ya os digo que esa idea de trasladar la sensación de progreso en la entidad, o bien en el número de personas beneficiarias, o bien en los recursos que se ofrecen, o bien en el enfoque metodológico, a veces es positivo porque transmite una sensación de progreso, de evolución, de avance, ¿no?, de no estar excesivamente asentados. Entonces, ya os digo que este recurso que le he utilizado varios es un recurso que es positivo. También hay varias personas que hacéis mención a características específicas de vuestro perfil de colectivo beneficiario, o bien haciendo menciones a que son personas con otras necesidades de apoyo, o al revés, o que son personas igual que se encuentran a la institución de inteligencia límite, o también hay algún caso, ¿no?, de colectivos de personas desfavorecidas en un barrio, pues también se esboza ya desde la presentación de la entidad, se hace un esbozo, ¿no?, de las características, en este caso, socioeconómicas del barrio. Y luego también hay varios que utilizáis, aunque sé que esto es una plantilla, ¿no?, en un formulario de Google, que igual nos ofrece todas las alternativas de edición y de ordenar la información, pero varios si utilizáis diferentes recursos, ¿no?, pues oye, utilizamos varios guiones, utilizamos datos de línea, cada línea, cada párrafo una idea, utilizamos unos bures, ¿no?, viñetas. Ese tipo de recursos son muy interesantes. Es verdad que cada vez se extiende más la opción de subirla a los formularios en plataformas online y que en muchos casos estos recursos de edición, de subrayados, de negritas, están muy limitados, pero en la medida en que la plataforma del financiador os permita estructurar la información y poder, pues aunque sea utilizar lo más básico que sería un punto y aparte, ¿no?, y estructurar en párrafos, es muy interesante, tanto para que vosotros luego podéis internamente revisar la formulación y leerla ágilmente, o incluso para que podáis quitar un párrafo entero o podéis, ahí esto está mejor ordenado de esta manera, corto este párrafo y lo pego más adelante o más atrás, como para que luego el evaluador lo faciliteis la lectura. Entonces, en la medida de lo posible, procurad exprimir al máximo las opciones que os dé la plataforma del financiador de recursos o bien de negritas, de guiones, de jugar con paréntesis, con las cosas más básicas, normalmente, aunque no tenga un editor de texto, pero generalmente si dentro de los campos se permite utilizar el salto de línea para separar párrafos y con eso y un guión en ciertos momentos, pues va a dar cierta estructura y va a ayudar mucho a la evaluación. Entonces, os recomiendo que utilicéis este tipo de recursos. Y también es muy interesante la idea de un párrafo una idea. O sea, en la medida que eso es tu estructura y da aire, es muy importante ordenar las informaciones. Esto insistiré también mucho a lo largo de la sesión de hoy. El orden de la información, que lo veíamos en la sesión anterior cuando hablamos del tema del relato, es muy interesante porque hace que el evaluador entienda mejor el proyecto e incluso pueda un poco ponerse en la piel de la persona beneficiaria del proyecto que se está planteando. También algunas precauciones o cosas que se podían mejorar y que he visto en algunas de las descripciones, volviendo a lo que os decía al principio, en general han sido descripciones que están bien planteadas y que yo creo que están bastante mejor de lo que se suele ver habitualmente en la media. Apabullar con grandes cifras. A veces somos una entidad que tenemos 2.000 personas beneficiarias, 700 trabajadores, un presupuesto anual de 8 millones de euros y presentes en no sé cuántas provincias. Hay que tener un poco cierta modestia porque si no se puede transmitir un poco la sensación de que somos muy grandes y de que no necesitamos nada, de que somos autosuficientes. Entonces, esa sensación puede hacer al evaluador un poco predisponer en contra y decir, bueno, si son tan grandes y tienen de todo, ¿qué vienen aquí a buscar? Y me planteaba, esta cuestión nos la planteaba una vez un cliente, que es una entidad que tiene, no recuerdo ahora si son 40 o 50 años, y que a ellos les surgía esa duda, les surgía la duda de si cuando se presentaban hacer mucho hincapio o no en el tema de la antigüedad. Porque decían que habían percibido en algunas ocasiones que los financiadores les veían como entidades un poco antiguas, un poco quedadas, que se habían quedado en el pasado. Entonces, por eso, cuando antes os decía, cuando os daba esta idea aquí en el tercer punto de esa síntesis de la evolución, del progreso, de las mejoras, es importante transmitir esa sensación de que somos una entidad solvente, con trayectoria, con experiencia, pero que esa experiencia, esa trayectoria nos ha invitado, nos ha impulsado a ir evolucionando, ir adaptándonos a los tiempos, en los servicios, en los recursos, en la metodología. Entonces, intentar combinar esa, si es una entidad muy grande, no perder esa sensación de dinamismo, no de transmitir esa sensación de agilidad, de que no somos un elefante, de que no somos una entidad esclosada. Cuidado con expresiones como las que tengo ahí, como las que tenéis ahí entrecomilladas. Somos la única entidad que somos los primeros en, somos el referente en. Si estáis seguros de eso, perfecto. Pero, a mí me ha pasado en varias ocasiones, lo recuerdo, me recuerdo el caso de pioneros en España en empleo con apoyo. Evalúo el siguiente proyecto y me dicen lo mismo, pero en una convocatoria específica de empleo para personas con discapacidad. Entonces, si decimos que somos los únicos, o que somos los primeros, o que vamos a intentar estar seguros, y vamos, lo mismo que os decíamos, ¿no?, cuando cuando veíamos el tema de los atributos del proyecto, oye, somos los primeros porque en el año tal arrancamos, creamos la asociación de empleo con apoyo, en este caso fuimos, bueno, intentar dar alguna evidencia, algún argumento de que realmente sois los primeros, sois los referentes, o sois los lo que sea, ¿vale? Otra precaución también, que en este caso creo que no habéis cometido este error, es utilizar nombres originales para recursos clásicos. Antes os ponía el ejemplo de una residencia. Oye, la residencia es la residencia, pero si a veces a nuestra residencia le llamamos solución habitacional para personas con grandes necesidades, o solución habitacional parata o complejo convivencial, pero esto es una residencia, es una vivienda tutelada, es un centro, muchas veces sucede con los centros ocupacionales, ¿no?, o con los centros de día, que a veces hay organizaciones que nos llaman centro de formación ocupacional, entonces bueno, entiendo que es un centro ocupacional o no, o a veces que se hace una combinación entre centro ocupacional y de día, entonces procurad en este tipo de descripciones, cuando son muy breves, y sobre todo si luego no va a ser el núcleo del proyecto, es decir, ese tipo de centros, ser muy sintéticos en su descripción, que cualquiera lo pueda entender. Vivienda tutelada. Pues es que aquí la llamamos vivienda asistida con no sé qué, pero bueno, si la terminología más habitual, porque es una convocatoria de alcance nacional, es vivienda tutelada, hablamos de vivienda tutelada. O si hablamos de eso, de centros de día, centros de día, residencial, programas de promoción de la autonomía, servicio, sepa, o sea, asistente personal, no, no, nos inventemos términos que no vayan a contribuir, aclarar qué servicio en este caso presta la entidad. Y luego, sobre todo, cuando son este tipo de campos, son campos que están limitados en el, en la extensión de los caracteres, procurad siempre aportar información de cierto valor. Por ejemplo, he visto algún caso, entidad constituida el, me lo invento, 4 de febrero de 1973. Bueno, el que la entidad se constituye es el 4 de febrero o el 25 de mayo, no aporta ninguna información. Por lo tanto, con decir el año es suficiente. Lo mismo, a una entidad y reconocida utilidad pública por el Consejo de Ministros el día tal, del tal, del tal. Eso no aporta ningún valor. Si es declarada utilidad pública, es declarada utilidad pública. O sea, por el Consejo de Ministros, por el Ministerio del Interior, o por el delegado del Gobierno, si era de hace no sé cuántos años. Y el año con el año es suficiente. O sea, hacerle ese tipo de información no aporta ningún valor. Entonces, cuando los caracteres son limitados, procurad no incorporarla. E incluso, aunque tuviésemos caracteres ilimitados, poneros siempre en la mente del evaluador. ¿Le está aportando al evaluador esta información a un valor? Pues no, pues no la pongáis. Lo mismo, en el año 2024, decir que la entidad dispone de web que se utiliza periódicamente, o decir que la entidad dispone de perfiles en redes sociales, pues es un obvio. O sea, es un, pues es casi, casi como quien dice que tengo, que tenéis un CIF. Pues no es para nada algo relevante, ¿no? Si recordáis, decíamos que los atributos pierden valor con el tiempo. Y esto sería algo claro. Posiblemente, en una entidad, en el año 2003, una página web, pues bien estructurada sería algo destacable. Hoy, para nada es destacable el tener una página web actualizada. Es casi, casi una, bueno, podría llegar a ser incluso una obligación de la ley de transparencia en algunos casos. Por lo tanto, ahí no, no insistáis ahí porque no tiene valor. Otra cosa es que porque he tenido una actividad muy alta en redes sociales, dispongáis, me lo invento, de más de 50.000 seguidores en redes sociales. Eso sí que es un atributo de la entidad. Y lo mismo, si consideramos que el financiador va a valorar mucho los temas de difusión, eso sí que sería un atributo a destacar desde la descripción de la entidad. Oiga, señor financiador, que es que nosotros somos activos en redes sociales y tenemos no sé cuántas seguidores o no sé cuántas interacciones al mes. Eso sí. O lo mismo, ¿no? Había una entidad que decía, bueno, pues que anualmente se celebra la asamblea de socios. Es que eso es un requisito que marca la ley. Entonces, no, no indiquéis, por decirlo de alguna manera, pero grulladas. O sea, son cuestiones que todas las entidades tienen que cumplir y además en algunos casos no porque lo exige la ley. Entonces, no, no podemos alardear de cumplir la ley porque damos por hecho que todas las entidades lo cumplen. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Alguna duda, cuestión que queréis comentar sobre las tareas, que no hayáis entendido lo que he dicho? ¿Alguna duda que os haya quedado cuando la hayáis reflejado? Vale. Si tenéis alguna duda, como siempre, la hacéis a través del chat y si no tenéis ningún comentario arrancamos con lo que sería ya la formulación del proyecto. La formulación del proyecto no sigue siempre, ¿no? Cada financiador tiene su modelo de formulario, pero yo creo que prácticamente el 90% de los formularios podríamos decir que arrancan por la justificación de la necesidad. Este campo puede tener diferentes denominaciones. Justificación de la necesidad, problema de necesidad que se pretende resolver, contexto en el que se va a desarrollar el proyecto, justificación... Bueno, el literal del campo puede ser diferente. Incluso en algunos casos puede estar desdoblado en dos. A veces puede estar desdoblado como en un contexto de necesidad más amplio y un segundo campo que pregunte sobre la especificidad o cómo afecta esa necesidad en concreto al público beneficiario del proyecto, al público objetivo de la intervención. O puede ser que tenga una parte más macro, una parte más micro, pero bueno, esto un poco nos va a dar lo mismo, ¿no? Siempre vamos a tener este campo y yo creo que en cualquier proyecto lo vais a encontrar. Y digo que es muy importante porque generalmente suele ser el primero. Esto también es una, yo creo que es una costumbre, ¿no? Iniciar los formularios con este proyecto. Esto, si os recordáis con lo que comentábamos en la sesión anterior, tiene también algo que ver con el relato, ¿no? Con ese relato de me cuentas dónde estás, cuál es tu punto de partida, en qué problema o necesidad quieres intervenir. Luego vas a contar a dónde quieres llegar, qué es el objetivo y a partir de ahí vas a contar el qué vas a hacer y cómo vas a hacerlo, ¿no? Esa sensación de relato, ¿no? De viaje, de proyecto, ¿no? Que se traslada. Entonces, por eso, este suele ser normalmente el primer campo. Es muy importante porque al ser el primero ya empieza la entidad a trasladarle al evaluador muchos inputs, ¿no? De cómo se plantea el proyecto, de cuál es el alcance, de qué tipo de necesidad. Incluso, muchas veces solamente con ver este campo se percibe cuál va a ser la calidad de la formulación del resto del proyecto. Por lo tanto, es un campo que hay que trabajarse. Que hay que trabajarse, hay que trabajarlo bien. Y es un campo que hay que trabajarlo siempre con el enfoque de intentar persuadir, de intentar empatizar al evaluador. Verlo, entre comillas, como el primer capítulo de una novedad. Tengo que ser capaz de que el evaluador se enganche a mi proyecto. Que mi proyecto le parezca un proyecto sugestivo, que le parezca un proyecto necesario, ¿no? El trasladar la sensación de la pertinencia del proyecto es clave en este campo. En este campo, lo que tengo que ser capaz es de convencerle al evaluador de que mi proyecto es necesario. Luego le convenceremos de que el objetivo es posible y, finalmente, de que somos capaces de hacerlo. Pero lo primero que tiene que ver es que el proyecto es necesario. Si el proyecto no queda esa sensación de urgencia o de necesidad, si no surge esa identificación del evaluador con el proyecto, ya podemos decir que nunca podríamos llegar a la nota máxima. Iremos volando en un nivel de, pues si la nota máxima es un 100, pues de un 80 como máximo, pero ya habremos perdido el poder llegar al máximo del proyecto, ¿no? Dentro de esa transmisión de la urgencia, de la necesidad, de la pertinencia del proyecto, es muy importante acotarla al proyecto concreto. Quiero decir, si el proyecto que estamos presentando es un proyecto clásico de intervención anual de 12 meses, no podremos plantear una necesidad inabarcable de la integración de las personas con discapacidad en el mundo mundial. Tendremos que acotar siempre esa necesidad a lo que luego se va a pretender resolver con el proyecto. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que la necesidad se ajuste al proyecto. Siempre hay que aportar datos, ¿no? En la parte de justificación de necesidad no puede ser únicamente una descripción de la situación sin aportar ningún dato. En algunos casos puede ser una primera oportunidad para demostrar la trayectoria, la experiencia de la entidad en este ámbito. Si el formulario tiene un campo específico donde nos pregunta por nuestra trayectoria y por nuestra experiencia, iríamos a ese campo. Pero si vemos que en el formulario no hay ningún campo para trasladar esa necesidad, esa experiencia de la entidad y creemos que es un atributo, podríamos intentar colarlo aquí, ¿vale? Y luego es muy importante el orden al explicar esta necesidad. No digo cuál tiene que ser el orden, pero podemos ir de lo general a lo concreto, podemos ir al revés de los datos de la realidad, ¿no? De los datos más puros de las personas participantes hacia lo más global. Lo mismo si hacemos a veces un planteamiento del proyecto desde una reivindicación de derechos, desde una reivindicación de igualdad. Conviene que esos derechos vayan en un bloque, lo mismo al principio, al final o en medio, pero que haya cierta sensación de orden. Que es muy común en los bloques de justificación de la necesidad descripciones muy largas, muy, muy largas, cada vez más largas, por desgracia, cada vez más de copiar y pegar de referencias, de publicaciones, un poco más casi casi yéndonos hacia lo que sería un un trabajo universitario, a veces con incluso con menciones a autores o a vamos a decir, que no tienen sentido para lo que es la descripción de un proyecto y muchas ocasiones sin datos. Es muy característico a veces esto en las entidades de enfermedades, ¿no? Se hace una descripción muy larga sobre lo que es la enfermedad, sus orígenes y las consecuencias que pueden tener las implicaciones en la vida diaria de las personas afectadas, pero esas implicaciones son siempre a nivel de una persona física, pero no se llegan a agrupar, no se llegan a cuantificar. Entonces, ya os digo, procurad ir a a descripciones más cortas, más concisas, evitar el riesgo de cómo es el primer campo, le dedicamos muchísimas horas a este campo y luego vamos apurados con el resto de campos del formulario, entonces evitar esa tentación, porque es una tentación que es real y podemos buscar en Google y buscar y buscar y buscar y poner cantidad de datos, entonces no nos obsesionemos. Procurad siempre incorporar datos del grupo beneficiario directo, es decir, si estamos hablando de la inserción laboral de las personas con discapacidad, pues oye, de las personas del público objetivo con el que nosotros trabajamos, pues tenemos la realidad de que el 25% no ha trabajado nunca, que el 30% está en proceso de búsqueda de empleo, que tal porcentaje nunca ha tenido una experiencia laboral de más de X meses y luego obviamente podemos complementar esos datos con datos a nivel macro de la realidad del empleo o del desempleo de las personas con discapacidad, datos de, o bien del INE, de la estadística, datos de plena inclusión, del observatorio que tiene también Fundación ONCE, de lo que sea, pero siempre conviene que además de esos datos que es lo común, esos datos de informes públicos, acotarlo a cuál es nuestra realidad. Si nosotros, por otra parte, vamos a hacer luego una defensa en la metodología del seguimiento, del trabajo individualizado, del acompañamiento, claro, si yo, si mi metodología es tan individualizada, tengo que tener los datos, por lo tanto, los datos los agrupo y los pongo en la justificación de la necesidad, ¿vale? Y lo mismo, si tenemos ese modelo, lo lógico sería ir, o bien de un modelo, lo que os pongo y de lo general a lo concreto, vale, muy bien, me puedes hablar de la convención, no, de los derechos de la persona con discapacidad, me puedes hablar de la ley general de los derechos de la persona con discapacidad, pero si me vas a hablar de esos temas, podemos decir, más macro, empieza por lo macro, convención de los derechos, soy española o ordenamiento jurídico español y empleo de las personas con discapacidad, datos, de desempleo o de empleo de las personas con discapacidad en España por tal fuente y luego, aterrízalo en el público beneficiario del proyecto tiene esta realidad o al revés, o empiezo por el público, oye, nuestro público beneficiario tiene estas características, estas características se alinean, están por encima o por debajo de la medida del sector, porque se ve en este dato macro, además, el derecho es una justificación o el empleo es un derecho, es una reivindicación que se articula en esta ley, en esta convención y luego también si quiero meter los ODS, pues meto los ODS, pero hay un orden y yo no os digo cuál tiene que ser el bueno, si es de lo concreto a lo general, eso también lo que vosotros os sintáis más cómodas, la información que tengáis es más trillada, pero sí que haya un orden que no empecéis hablando de la convención de los derechos de los ODS con discapacidad, luego bajéis a las personas que vos las podáis a trabajar como están a nivel de desempleo, luego no vayáis a los ODS, porque como vais a mencionar a las empresas, metéis los ODS por medio, luego volvéis al Instituto Nacional de Estadística y los datos de empleo, procurar que haya ese orden, ¿vale? Aquí tenéis un par de ejemplos donde combinamos la historia fácil de entender y los datos, ¿no? En este caso, se plantea la realidad de los MENA y lo mismo, ellos hablan de MENA, o sea, esto es un debate que tenemos en las entidades sociales, ¿no? El MENA, el acrónimo, puede ser una expresión no adecuada, puede ser una expresión que despersonaliza a los menores, entonces podemos no dudar si la entidad, si una formulación, utilizamos una expresión MENA. Pero ellos, en este caso, la entidad que propone esta, sabe que esto lo, el evaluador lo va a entender y optan por MENA. Podemos discutir, podemos decir si esto tiene sentido o no tiene sentido, pero en este caso ellos optan por MENA, es algo que va a ser fácil de entender. La historia que explican en el primer paráfro es muy fácil de entender. cualquiera sabe que cuando una persona, un menor de origen extranjero no acompañado llega a la mayoría de edad, automáticamente al dejar de ser menor pierde una serie de derechos, ¿no? Y su situación pasa a ser mucho más difícil. Bueno, pues eso nos explica la parte cualitativa, nos lo explica en el primer paráfro y en el segundo paráfro explica la parte cuantitativa y da un contexto de cuántos jóvenes van a pasar a cumplir los 18, de cuántas plazas hay, da una justificación a nivel cuantitativo muy bien planteada donde queda claro la urgencia del proyecto. Y ya veis, no se combina lo cualitativo con lo cuantitativo y un poco la sensación de historia de la persona, ¿no? Ese primer paráfro. Por temas de espacio ya veis que está muy resumido, pero con estos tres paráfros queda muy clara la pertinencia del proyecto y en este caso no salen del ámbito de Andalucía, ¿no? No hablan de contextos internacionales, no hablan de las migraciones, no hablan de otras realidades que se podría hablar y podríamos extender mucho más esta descrita de la necesidad, pero está muy claramente planteado. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí en este caso la entidad lo que plantea es la realidad de las personas afectadas por patología dual, donde sabéis que se combina un problema de adicciones con un problema de salud mental. Y aquí lo que hablan sobre todo, creo que os fijéis un poco en el último párrafo, y entonces aquí hablan de la evolución. Oye, según datos que tenemos, el incremento de los casos de patología dual ha llegado a ser de un 45% en dos años, ¿no? E incluso en algunos de los recursos han llegado a crecer un 62%. De nuevo, aquí lo que estoy transmitiendo son dos ideas importantes. En primer lugar, es que tengo muy claro el perfil de las personas beneficiarias. Es decir, yo aquí estoy evidenciando que cuando luego hable de que tengo un seguimiento individualizado y que la atención que se realiza es personalizada, es cierto, porque tengo muy claro cuáles son las características de las personas que participan en el programa. Y además de tener la información personalizada, la analizo y veo cómo se están incrementando en este caso las personas afectadas por patología dual. Por lo tanto, me estás dando solvencia sobre tu gestión, sobre tu modelo de seguimiento del proyecto y por otra parte me estás dando un claro incremento de esta realidad. Por lo tanto, el proyecto de nuevo me estás transmitiendo sensación de urgencia, sensación de necesidad. Entonces, este tipo de justificaciones de la necesidad son muy potentes y ya veis que tanto este caso como el anterior están muy centrados en el colectivo beneficiario del proyecto. Damos cuenta que no es igual de persuasión, sí, o no interpele igual o no persuada igual al evaluador que me hables de instituto nacional de estadística o que me hables incluso de un estudio europeo a que hables de las personas beneficiarias directas que luego van a participar en el proyecto a nivel de perfiles. Me da lo mismo que estemos hablando de su perfil a nivel de empleo, de su capacidad de relacionarse con otras personas, de sus actividades de ocio, de cómo son capaces de participar o no en la comunidad. Cuidado con el uso de datos antiguos. Aquí, pues ya veis, esto no recuerdo de qué año es esta formulación, pero bueno, ya veis que habla del año 99-2000. Puedes decir, mejor es que la encuesta del INE de condiciones de las personas con discapacidad, bueno, la última es que tiene muchísimos años. Bueno, pues no la utilicemos, buscamos otra, ¿no? Entonces, es importante en no irnos a estos datos que los tenemos de toda la vida los seguimos usando porque van perdiendo muchísimo actualidad. Y más aún, por ejemplo, cuando en este caso estamos hablando de temas como esperanza de vida, ¿no? En 20 años podéis imaginaros que la esperanza de vida ha evolucionado. Entonces, en este caso, el dato o la fuente, mejor dicho, pues es muy desacertada. Entonces, procurad siempre ir a datos más actuales. Y lo mismo, si no tenemos datos actuales de fuentes terceras, de fuentes de solvencia, pues tendremos que tirar datos propios de la propia entidad o de las plataformas o de, oye, pues esta realidad está siendo así en nuestro colectivo de personas beneficiarias aunque no tengamos datos macro. A mí, mucho cuidado, lo mismo cuando antes nos decía mucho cuidado con, a nivel de entidad, el decir somos los primeros o somos los mejores sin aportar ninguna evidencia, aquí lo mismo, mucho cuidado con decir que en este caso en la comarca de Baza y de Huesca la tasa de paro de este colectivo es aún mayor. Porque aquí estamos diciendo oye, según este dato del Instituto Nacional Estadística del 2020 las personas con problemas de salud mental tienen una tasa de desempleo mayor, en este caso ya veis que en el 2020 la tasa de empleo no de desempleo de empleo en personas con problemas de salud mental era solamente de un 17% y aquí, vale, eso es un dato del INE, lo damos por vuelo, pero luego decimos que aquí en nuestra zona la tasa de paro es aún mayor. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros. Esto no tiene ningún sentido. Si tenemos el dato anterior que es un dato que ya de por sí es bastante elocuente, la tasa de empleo es del 17%, ahí vale. Lo ideal sería comparar esa tasa de empleo de este por ciento con cuál es la tasa de empleo de las personas con otro tipo de discapacidad, por ejemplo, y cuál es la tasa de empleo de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y comparar para acreditar que la situación de las personas con problema de salud mental es peor en el empleo que otros colectivos. Pero ahí me paro. Si no tengo el dato de mi ámbito de influencia y tampoco tengo el dato porque no tengo actualizado porque no tengo agrupado de mis personas beneficiarias, lo que no hago es que me invento que aquí la situación es peor porque sí. Entonces, os digo que este tipo de cuestiones van restando. Esto, el volumen, lo ve y restar. ¿Qué otras cuestiones podemos indicar en el campo de la necesidad a la hora de darle más de lo que decíamos, darle más urgencia, más pertinencia o intentar convencer al evaluador de que nuestro proyecto sí que es necesario? Un dato muy relevante es si hay lista de espera o no en el proyecto o en el servicio que se va a hacer. Otro dato relevante, si hay un copago por parte de las familias, es decir, si las familias o los usuarios o otras personas están pagando por el servicio, es un claro síntoma de que el servicio es necesario, de que es un servicio que aporta valor. Eso tenemos que ponerlo en valor. Al revés, lo que no podemos decir que a veces pasa es decir que tenemos lista de espera en el servicio y que luego la primera actividad sea búsqueda de personas beneficiarias. No. Si tenemos lista de espera, puede ser que la primera actividad sea la selección de las personas que van a participar en el proyecto porque no puede ser la búsqueda. Aquí hay una máxima que es muy diferente un proyecto que tiene personas en la puerta esperando a un proyecto que tiene que salir a la calle a buscar las personas beneficiarias. El punto de partida es muy diferente y obviamente se prefiere apoyar siempre proyectos que tengan personas en la puerta esperando. Lo mismo, si hay personas en la puerta esperando o tenemos menos plazas de las que puedan haber personas interesadas, explicar los criterios de selección. Estos criterios se pueden explicar que tiene un campo específico el formulario para explicarlo, se explica. Que no hay ese campo específico, podríamos explicarlo. O bien en el perfil de las personas beneficiarias indicando que habrá una prioridad por las personas que tengan estas características en el proceso de selección o si vemos que ahí no hay suficiente espacio no lo podríamos traer aquí. De manera que cuando hagamos el perfil o cuando hagamos cómo viven las personas del colectivo beneficiario esta realidad hacer hincapié en qué personas viven esa necesidad de una manera especial y por ese motivo vamos a dirigirnos a ellas principalmente. Lo mismo, aquí también se puede mencionar o también en el perfil de beneficiario se puede mencionar si las personas beneficiarias vienen derivadas por otras instituciones o por otros servicios públicos. El siguiente punto que veis ya os digo no, yo personalmente me gusta que entre el perfil de beneficiario que lo veremos más adelante y la justificación de la necesidad haya cierta conexión que sean campos que se retroalimente de manera que le den al proyecto consistencia y que hagan que la persona que el evaluador entienda muy bien qué perfil tiene la persona beneficiaria y qué se va a beneficiar de este proyecto. Por eso os digo que dependiendo cómo sean los campos de descripción de la necesidad y de perfil de beneficiario dependiendo de la extensión que tengan o los epígrafos dentro de esos campos que estén preguntando podéis completar y compartir información entre estos dos campos. Y luego también en algunos casos a la hora de abordar la necesidad del proyecto si el proyecto tiene un un claro enfoque por ejemplo de ocio o de empleo o formativo o de trabajo con las familias si dentro de la entidad hay otros proyectos o recursos que van a ir a dirigir a cubrir otras facetas de la persona beneficiaria en su entorno también conviene conviene hacerlo conviene señalar conviene hacerlo saber si hay campo específico perfecto y si hay campo específico pues lo mismo aquí podríamos de alguna manera indicar que esta necesidad es prioritaria o que esta necesidad se va a abordar porque hay otras necesidades previas o de otros agentes que ya están satisfechas por otros recursos de la organización. Vale, dudas, preguntas veréis que en muchas ocasiones digo lo de si hay un campo o no hay un campo porque claro como cada formulario es diferente lo que siempre si tenéis un campo específico siempre volcar la información en ese campo ¿no? hay que tener mucho cuidado con el decir siempre lo mismo mira, se me había olvidado una advertencia general con este campo y es proyectos en que se cuenta todo el proyecto en el primer campo de justificación de la necesidad es muy común sobre todo cuando suelen ser entidades a veces más pequeñas o entidades que tienen un único recurso y cuentan a veces se mezcla un poco lo que es la entidad con el recurso entonces se cuenta todo como una sola como una especie de elementos de levitos es una cosa muy rápida entonces se dice que la entidad el problema que se quiere resolver es el de las personas con discapacidad en tal localidad que tienen menos calidad de vida menos autonomía menos posibilidades de desarrollo y entonces lo que se va a buscar es aumentar su calidad de vida y eso se va a realizar a través de un centro ocupacional que va a tener actividades inclusivas y ya en el primer campo has descrito la necesidad el objetivo y el que le vas a hacerlo y además cuando se hace así muchas veces lo que se hace es eso es una descripción a nivel de de recurso o de servicio pero no ha cotado al año o a los dos años que va a durar el proyecto sino como la visión el enfoque más de entidad que de proyecto eso es algo que tienes que evitar de cualquier vamos como sea tenéis siempre que ir respondiendo en cada campo solo lo que nos pregunta el financiador salvo que tengamos información concreta de valor que no veamos donde podemos ponerla porque no hay ningún campo y tengamos que ir un poco pues espolvoreándola en aquellos campos que creemos que puede encajar para transmitir esa sensación que queremos transmitir al financiador de que somos una entidad solvente o puntera en algún aspecto concreto bueno vamos a ir ahora con los objetivos dependiendo como vaya la duración de la sesión las preguntas y demás puede que después de finalizar volvamos a los objetivos porque es un aspecto que es fundamental en cualquier formulación vamos a diferenciar entre el objetivo general y los objetivos específicos personalmente y esto sí que es una cosa muy subjetiva y no os quiero condicionar personalmente para proyectos entre comillas pequeños para proyectos de 12 meses que son proyectos que trabajan únicamente en un ámbito de intervención el ocio el empleo la autonomía lo que sea soy partidario de formulaciones con un único objetivo general en algunos casos veréis que hay formularios que solamente os permiten incluir un objetivo general y otros no otros formularios os van a permitir trabajar con varios objetivos generales yo personalmente sí que puedo entender varios objetivos generales cuando es un proyecto más macro cuando es un proyecto que va a tocar diferentes palos va a trabajar en temas de empleo pero también va a haber temas de ocio pero también va a haber temas con la familia entonces bueno en ese caso podríamos trabajar con varios objetivos generales pero para mí por lógica de intervención y por estructura del proyecto veo más veo más fácil trabajar con un único objetivo general varios objetivos específicos si nos exige el financiador esos objetivos específicos pueden tener un segundo nivel que sean los resultados esperados y después vendrían las actividades pero bueno esto ya sabéis que siempre hay que amoldarse un poco a lo que exige el financiador lo veremos de nuevo en la parte de indicadores esta estructura entre objetivos generales específicos resultados esperados pero sabéis que ahí podemos ir jugando y que lo que para un proyecto podemos llamar objetivo específico para otro puede ser el objetivo general y los resultados esperados asociados a ese objetivo específico pueden pasar a ser los objetivos específicos sabéis que tenemos que ser capaces de jugar de subir y bajar en esa en esa en esa estructura de árbol de los objetivos generales específicos resultados esperados actividades tareas ir subiendo y bajando yendo al objetivo general el objetivo general presenta la solución al problema planteado la justificación que antes hemos tenido la necesidad ahora cómo vamos a solucionarlo y si no solucionarlo como mínimo mitigarlo es clave y esto tiene que haberlo puesto en negrita y en mayúscula y de todo la presencia del colectivo beneficiario en la formulación del objetivo es clave es clave que tengamos claro a quién le va a beneficiar el proyecto quién va a ser el beneficiario directo y cómo se va a beneficiar qué transformación va a experimentar cómo va a mejorar con respecto a la necesidad que hemos descrito anterior y muy importante de nuevo el ceñir el objetivo que formulemos al alcance temporal del proyecto nosotros podemos tener un objetivo para este proyecto a varios años es un proyecto de empleo que acabamos de arrancar que lo que buscamos es que en los próximos 3-4 años llegar a una cota X de inserciones ese es nuestro objetivo interno a nivel de diseño del proyecto pero para la formulación si en este caso el proyecto es a 12 meses no podremos poner a 12 meses el mismo objetivo que tenemos para el proyecto internamente a 4 años tenemos que acotarlo estos 12 meses porque si no vemos que se quedan objetivos generales demasiado vagos demasiado ambiciosos poco precisos para el alcance del proyecto esto es un error muy muy común ¿cómo formularlo? puede tener cierto grado de inalcanzable y en muchos casos se hace una comparación entre el objetivo general y la visión de manera que lo mismo que una entidad posiblemente nunca alcance la visión sino que la visión es un referente una utopía un lugar hacia el que quiere caminar hacia el que quiere llegar muchas ocasiones se hace lo mismo que el objetivo general es una meta hacia la que el proyecto pretende contribuir a la que pretende acercarse pero que puede no llegar a ser alcanzable lo podemos entender en el objetivo general pero aunque tengamos esa meta tenemos una meta ajustada a la que se pueda contribuir en 12 meses no de manera infinita lo dicho tiene que mencionar el objetivo beneficiario perdón al colectivo beneficiario tiene que mencionarlo hay que mencionar qué carencia o qué transformación o qué mejora va a experimentar en qué aspecto el colectivo beneficiario y en muchas ocasiones tiene que haber una mención al cómo es parte del objetivo el trasladar a veces el cómo se va a conseguir con qué metodología o incluso a veces si lo tengamos muy avanzado a incorporar en el objetivo de generar la tasa de éxito que podemos alcanzar muy importante cuando redactemos el objetivo general el que no haya dentro en la redacción ningún para ningún y así o similar que lo que nos está indicando realmente es que el objetivo general es otro más ambicioso y ahora veremos un ejemplo de esto si no me he explicado bien y hay que redactarlo de una forma precisa este este entrecomillado esto es real y desde la semana pasa un proyecto que te dice el objetivo general del proyecto definido a grandes rasgos es no perdona el objetivo general es no es ni a grandes rasgos ni a rasgos pequeños ni bajitos entonces este tipo de frases es que esto penaliza una barbaridad una formulación o sea el empezar una frase con el objetivo general del proyecto definido a grandes rasgos esto es que el proyecto no está definido esto si antes os decía que si tenemos una nota 100 y la la descripción de la necesidad no es suficientemente potente no es suficientemente capaz de atrapar al evaluador os decía que estamos bajando ya de un máximo de 100 a un máximo de 80 85 esto es muy sujetivo lo que estoy diciendo pero con esta frase ya estamos bajando un máximo de 70 como mucho o sea en esto ser lo que hemos hecho siempre ¿no? tenemos que ser técnicos tenemos que ser profesionales en el lenguaje no tenemos que ser tampoco muy rebuscados pero no podemos caer en esto a grandes rasgos vamos a ir con algún con algún ejemplo este es un error bastante habitual formular el objetivo como una acción y no como un resultado y si os dais cuenta aquí vemos este error que comentábamos antes en el tercer caso ¿no? estamos dando en el objetivo un doble objetivo porque está redactado como una acción el objetivo que es elaborar y divulgar materiales educativos es una acción elaborar y divulgar materiales es una acción aquí ya indica un poco cuál es el objetivo de la acción reforzar el trabajo intergeneracional con el fin con lo cual aquí estamos entiendo ya a un segundo objetivo la primera parte es una acción elaborar y divulgar materiales educativos es una acción que reforcen el trabajo intergeneracional sería un primer objetivo sería reforzar el trabajo intergeneracional pero un segundo objetivo de mayor alcance sería lograr una sensibilización de la imagen positiva en las nuevas generaciones de las personas mayores y a la vez fomentar el respeto a las diferentes culturas otro nuevo objetivo ya veis que esto como mínimo serían dos objetivos generales uno sería sensibilización a las nuevas generaciones sobre una imagen positiva entendemos que no se opone de las personas mayores y por otra parte habría otro objetivo que sería fomentar el respeto a las diferentes culturas pero previamente habría un un objetivo intermedio que sería reforzar el trabajo intergeneracional y obviamente elaborar y divulgar materiales nunca puede ser un objetivo ya veis que aquí para destriparlo hay muchas cuestiones y tiene una tiene otra carencia importante y es que no queda claro quiénes son las personas beneficiadas si son las personas mayores si son las nuevas generaciones en el trabajo intergeneracional si la sociedad es en conjunto entonces aquí estáis viendo que este objetivo tiene errores en tres planos primero se pone el punto inicial en la acción hay internamente además de esa acción hay como mínimo tres objetivos un intermedio que sería el trabajo intergeneracional y dos más objetivos finalistas el tema de la imagen positiva de las personas mayores y el tema del respeto a las diferentes culturas y el tercer error no aparece el colectivo beneficiario por eso procurar siempre formularlo con el sujeto o haciendo mención o por lo menos en la cabeza siempre esto insiste en mucho en la colectivo beneficiario como sujeto del objetivo en este ejemplo quiero diferenciar entre el objetivo general a nivel de formulación y el objetivo general a nivel de diseño del proyecto a nivel de formulación podemos hacerlo así para un proyecto que es una financiación a un año oye contribuimos o sea el objetivo el objetivo del proyecto es contribuir al insercio sociolaboral de personas con discapacidad demandantes de empleo en tal localidad logrando la colaboración de las empresas como agente creador de empleo en el territorio este es un objetivo donde está claramente identificado quiénes son las personas beneficiarias son personas con discapacidad demandantes de empleo esa palabra demandantes de empleo es una expresión que detrás yo puedo interpretar muchas cosas son personas que tienen un nivel formativo X para poder demandar empleo son personas que tienen interés en demandar empleo son personas que están motivadas para buscar empleo son personas que están en proceso de búsqueda de empleo no son personas que están en fases previas entonces con tres palabras demandantes de empleo estás transmitiendo mucha información y además me dices la localidad y luego estás también incorporando en el objetivo general cuál va a ser un poco la línea metodológica principal de intervención que es el trabajo con las empresas entonces este es un objetivo que está bastante bien redactado a nivel objetivo general para un proyecto lo que decimos de un año un proyecto acotado en el tiempo cuál podría ser el objetivo que tuviésemos a nivel de diseño para este mismo proyecto a nivel interno aquí a nivel interno si podemos ponernos como objetivo lograr el objetivo que buscamos es lograr la inserción social laboral el átomo lo inventado de un 30% de un 30% de los usuarios del servicio de orientación laboral porque sabemos quiénes son de nuestro servicio de nuestra entidad gracias a la colaboración de 20 empresas porque nosotros en el diseño tenemos clara la meta que buscamos quién es el colectivo beneficiario y en este caso qué nos va a hacerlo a través de las empresas este objetivo de diseño yo entiendo que a la hora de formularlo porque hay un financiador y por muchas ocasiones tendremos que tener dudas con los plazos podemos tener dudas con las tasas de inserción podemos tener dudas de si la metodología que estamos aplicando o si las actividades van a funcionar mejor o peor podemos un poco entre comillas rebajar en vez de lograr la inserción a contribuir a pero como hemos dicho es un objetivo general tiene cierto grado de alcanzabilidad puede estar bien formulado metemos a las empresas como que es la vía la clave de este proyecto y hacemos esa especificación de quiénes son las personas beneficiarias vale vamos a ir con otro ejemplo este proyecto este este objetivo plantea dar una mejor respuesta al proceso de cambio integral en mujeres con problemas de adicciones y así favorecer una mayor probabilidad de éxito en su autonomía personal e integración sociolaboral en la sociedad desde una mirada de género como eje transversal de la intervención aquí a este objetivo lo podríamos mejorar viendo los ejemplos que hemos visto hasta ahora a ver quién se anima a través del chat a intentar darle alguna vuelta al objetivo os dejo proyectando para que lo podáis ir viendo y podáis desde el chat darle alguna vuelta a este objetivo con problemas para que lo podáis A ver, Colin ya se anima. Muchas gracias. Preguntas si tiene demasiada información. Bueno, yo creo que la información que tiene está bien, porque hace mención al público beneficiario, hace mención a cuál es la meta que se quiere conseguir y hace también una mención al cómo, a la metodología, al eje. Vale, algún signo de puntuación. Bueno, yo creo que con un tema de reordenar, yo creo que con reordenarlo puede ser suficiente. Varios objetivos en uno. Hay varios, como mínimo hay dos. Como mínimo hay dos, es cierto. Dar mejor respuesta puede ser demasiado impreciso. También es cierto. Ahora veréis, yo luego os voy a hacer una propuesta de cómo redactarlo. El proceso de cambio debería de ir seguido del proceso. Si es verdad que habla primero del proceso de cambio integral y luego a su vez volver a ver, entendemos que es un proceso o no, el éxito en su autonomía personal. Daos cuenta que tanto este como el anterior, como este, perdón, siempre están redactados, y esto es algo que, joder, no sé, si consiguiese que esto se entrasen en la cabeza, me sería muy orgulloso. Están siempre redactados desde la visión de la entidad y del profesional. ¿Qué va a hacer el profesional o qué va a hacer la entidad? Elaborar y divulgar materiales. Es una acción. Aquí ya vemos, en este ejemplo, vemos que contribuir sí que es un resultado, pero aquí un poco volvemos a caer en dar una mejor respuesta. Siempre formulamos desde nuestro trabajo, desde lo que vamos a hacer, o sea, me gustaría poder meteros algo en el cerebro, formular siempre pensando en el beneficiario. O sea, lo mismo la famosa planificación centrada en la persona, formulación centrada en la persona, formulación centrada en el beneficiario. O sea, tenéis que ser capaces de, en vez de formular, incluso diseñar, o sea, nos remontaremos al diseño, pero diseñar los proyectos y luego formularlos, no pensando en qué vais a hacer vosotros como equipo profesional, sino en qué va a experimentar la persona beneficiario. qué necesidad, qué problema experimenta hoy, qué actividades, procesos, tareas, vivencias, cuáles y cómo va a vivir, y qué grado de transformación de su día a día va a experimentar cuando termine el proyecto. Y si tú eres capaz de pasar de tu mapa mental, de lo que tú como profesional, o tu equipo, o tus compañeras tienen que hacer, a lo que va a vivir la persona beneficiaria, eso, vamos, ese diseño de proyecto va a estar mucho mejor hecho, y esa formulación va a estar mucho mejor hecha. Aquí sugieren que sea favorecer directamente el objetivo, o que el objetivo final sería mejorar el éxito, mejorar el éxito tal, y aquí la propuesta que os hago sería aumentar la autonomía personal y la integración sociolaboral de las mujeres con problemas de adicciones, gracias a una respuesta integral, desde la mirada del género, como eje transversal de la intervención. Aquí ellos, en su metodología, mencionan dos cuestiones que sí que creo que van a ser importantes, sobre todo con este colectivo. Es importante en un colectivo como las personas con adicción, las mujeres con adicciones, la respuesta integral, yo creo que es un atributo, creo que es un factor metodológico importante, y en este caso, también, dentro de las personas con adicciones, hay un problema importante de género, de enfoque de género en la intervención, entonces, el que la intervención tenga presente en el enfoque de género, que generalmente es una intervención muy orientada al público masculino, también es relevante. Entonces, creo que hacer esa mención a esas dos claves, al enfoque de género y a la respuesta integral, es importante. Pero, lo que buscamos con el proyecto es aumentar la autonomía personal y la integración social-laboral. Incluso, podrían ser dos objetivos generales diferentes, uno más orientado a la autonomía personal y otro a integración social-laboral. Venga, seguimos con los específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Son logros que pretendemos conseguir con el desarrollo del proyecto, de manera que la consecución de esos logros nos acerquen al objetivo general. Tienen que ser complementarios entre sí, tienen que estar como mínimo alineados para llegar a ese objetivo general. Y una pista que nos puede servir cuando tenemos dudas si un objetivo específico no lo es, es si a su vez ese objetivo específico podría ser el objetivo general de un proyecto más pequeño. Los objetivos específicos sí que conviene que sean concretos, que tengamos el famoso SMART, concretos, medibles, alcanzables, temporalizados y relevantes. Para formularlos, no confundirlos con las actividades. Lo mismo que el objetivo general, informan de logros, de cambios, de transformaciones, de mejoras. No son actividades. Personalmente, creo que no conviene que haya muchos. Para un proyecto clásico, no muy ambicioso de tamaño, un objetivo general, tres o cuatro objetivos específicos, creo que es lo ideal. Una fórmula o dos fórmulas para desglosar objetivos específicos y un objetivo general, que ya a veces puede funcionar, una es diferenciar por agentes. Oye, si es que tenemos en el proyecto que participan familiares y personas con discapacidad, pues venga, hacemos un objetivo específico o dos para las personas con discapacidad, uno para las familias. Si estamos hablando de empleo, pues hacemos para las personas con discapacidad o para, vamos, colectivo beneficiario X y para las empresas. Si hacemos, o lo mismo, si es un proyecto que tiene diferentes fases, porque primero hay una serie de inversiones y luego unas terapias, o porque primero hay una formación y luego hay una intermediación laboral, o primero hay una sensibilización y luego hay una capacitación y luego hay una intervención, o primero hay un trabajo individual y luego un trabajo grupal. Si es un tema de reinserción, o primero hay una asunción del problema, luego hay una motivación y luego hay una intervención. Bueno, pues podemos ir buscando un objetivo específico para que una de esas fases de la metodología de intervención, que nos ayuden a ver qué metas podríamos tener en cada uno. Por ejemplo, en este caso es un proyecto que trabaja en el entorno escolar con alumnos con TEA y trabaja en tres niveles. Primero, trabaja con el alumno con autismo, trabaja con la comunidad educativa y luego trabaja específicamente con buenas prácticas del profesorado. Pues lo que tengo son el objetivo general, que será el de mejorar las condiciones o la convivencia o la experiencia que tiene la persona con TEA en el centro educativo, pero como tiene tres grandes ejes de intervención, alumnado, o sea, alumnado con TEA, comunidad educativa y profesorado, pues saco un objetivo para cada uno. Y esto es relativamente fácil. Y luego esto será muy fácil a cada uno de estos objetivos asociarles a actividades específicas propias. O lo mismo, temas de empleo. Oye, primero hay un objetivo que tiene que ver con competencias transversales, con competencias de habilidades personales, competencias más blandas, habilidades sociales, y luego tengo ya otro que tiene que ver con las competencias técnicas, por diferencia del nuevo. Entonces, creo que ese tipo de, o bien por planos temporales, o bien por agentes, ayuda a construir objetivos específicos. Y en muchas ocasiones cuando tienes un objetivo general largo, como decía, esos encadenamos y también con el fin de para, pues muchas veces lo que tendríamos que hacer sería, nos quedamos de todo eso que hemos redactado tan largo, ¿cuál es el objetivo último y final? Este, perfecto, esto va a ser el objetivo general. Y todos estos intermedios que terminaban en ese objetivo general, pueden ser los objetivos específicos del proyecto. Ejemplos de objetivos específicos que no lo son, pero con perdón ni de coña, que son auténticas visiones de la entidad. Es que esto es más que un objetivo general. Conseguir que la persona con discapacidad intelectual tenga un lugar de trabajo integrado en el mercado ordinario, es que eso sería prácticamente el objetivo general o la visión de un programa de empleo con apoyo. No puede ser el objetivo específico de un proyecto de un año de duración. Podríamos consolidar que X personas mantenga su puesto tal, pero no sin cuantificar para las personas con discapacidad intelectual del mundo mundial, ¿vale? Por eso es importante que aparezca en el enunciado el colectivo que hiciera el directo del proyecto. O lo mismo la siguiente, ¿no? Hablamos en un objetivo específico de la incorporación plena de las personas en la comunidad. Esto muchas veces lo que denota es redactar por redactar. Y me parece que me falta un objetivo o pongo una cosa de estas. Y ahí lo que estamos reteniendo es que estamos pervirtiendo y deteriorando la formulación del proyecto. Otro ejemplo muy clásico. Objetivos específicos que son actividades. Brindar apoyo. De nuevo, estoy pensando en lo que hago como profesional, no en lo que experimenta la persona beneficiaria. Realizar seguimiento. Estoy pensando en lo que hace el profesional. Crear conciencia en el sector empresarial. Aquí sí que podría ser un objetivo. Aunque tendría más sentido hablar de concienciar. Porque crear conciencia no estoy pensando en que yo voy a crear la conciencia. Entonces, y lo mismo. Y luego ya veis que los últimos dos objetivos específicos, pues de nuevo son objetivos generales. O el último, pues claramente, y esto es real. O sea, esto es de un ejemplo de ayer a la tarde que me vino al pelo. O sea, el último objetivo no es un objetivo específico de un proyecto de empleo. Es que esto es el objetivo, casi es la visión de una entidad. Mejorar la calidad de vida, independencia y autonomía de personas con discapacidad. Es que esto ya veis, o sea, que la lógica no puede desrepentir de menos a más. O sea, esto no puede ser nunca un objetivo específico. Este último, ¿no? Que creo que es obvio. Vámonos al perfil de beneficiario. Bueno, no sé cuántas veces habré dicho datos concretos y realistas, ¿no? Del beneficiario directo que va a participar en el proyecto. No de datos del Instituto General de Estadística, del CIS o de Plena Inclusión. O ni de la ONCE, ¿no? Tienen que ser datos de nuestras personas beneficiarias. Como mínimo, pues lo más básico. Edad, edad media, género, nivel de autonomía. Si son personas que llevan trabajando en la entidad hace X años. Si llevan a participar en otros recursos. Si están institucionalizados o no. Con quién conviven. Bueno, pues tienes, dependiendo del tipo de proyecto, unos aspectos de foto que les da más importancia. Pero ese tipo de información es básica. En algunos casos, si es un grupo beneficiario relativamente homogéneo, se puede recurrir a una especie de arquetipo. Pues las personas beneficiarias responden al siguiente perfil. Ese tipo de figuras que yo entiendo que os cuesta mucho realizar. Porque al final se basa siempre en modelos individualizados. Y a veces no está fácil llegar a ese arquetipo. O dentro del grupo hay perfiles muy diferentes. Pero si se puede transmitir esta idea del arquetipo, es una idea que ya ayuda mucho al evaluador a entender el proyecto. Y lo mismo, ayuda mucho a empatizar con el proyecto. Entonces, si nuestro proyecto lo permite, es un recurso muy apropiado. Lo mismo que decíamos antes, ¿no? En la parte de la justificación de la necesidad. Puede ser un momento para indicar aquí los criterios de selección de las personas beneficiarias. Mucho cuidado con los beneficiarios indirectos. Componer al mundo mundial, componer a todas las personas de la localidad. Y luego, mucho cuidado con mezclar diferentes colectivos en los beneficiarios directos. Es muy común en todo lo que tiene que ver con temas de enfermedades. El mezclar tantas personas afectadas y sus familiares. A veces también lo puede ser en algunos proyectos de discapacidad. Respiro familiar. Tantas personas con discapacidad y sus familiares. Es muy importante que si mezcláis los dos colectivos. El de afectados, directos. El de personas con discapacidad intelectual. El de personas tal. Y los familiares o los que les convivan u otro colectivo. Para mí, dos pautas fundamentales. Primero, tienen que estar cuantificados y diferenciados los dos colectivos. Beneficiarios directos, 70. 35 personas con discapacidad, 35 familiares. Vale, yo ya sé cuántos son. Y por otra parte, si es beneficiario directo, tiene que estar mencionado en un objetivo específico. Si el beneficiario directo, los familiares no tienen un objetivo específico asociado, no son beneficiario directo, son indirectos. ¿Vale? O sea, esta es mi recomendación. Y eso es que esto, cada uno tiene sus... Pero, vamos, yo en esto soy tremendamente cuidadoso. Creo que la idea que tienen que hacer las entidades de cuantos son los beneficiarios mejor, si los beneficiarios no son reales, deterioran mucho la calidad de la formulación. ¿No? Cuando... Es imposible que con... Creo que era un programa de fisioterapia o algo así. Es imposible que con las horas que tiene dedicadas el profesional pueda atender a todos. Es que es totalmente imposible. Entonces, cuando luego ya escarbas y ves en la memoria de la entidad cuántas personas reciben el año pasado el servicio de fisioterapia, pues ya ves que eso pasa a ser un 20-30%. Entonces, eso se cae. Entonces, personalmente os recomiendo que no pongáis beneficiarios por favor. Aquí, de nuevo, veis, en este caso se presenta el perfil de las personas beneficiarias y un poco esto os puede recordar a la justificación de la necesidad. Dato cuantitativo, los primeros, y luego un dato cualitativo muy potente. Ningún padre de nuestros alumnos tiene estudios superiores. ¿No? Entonces, esto te permite que junto al dato anterior, esto te lo atardiza, te lo atardiza mucho y es muy fácil de ponerte en la piel de cómo va a ser este proyecto. Por eso, en algunos casos, en colectivos como los vuestros, pues el poder mencionar cuestiones más cualitativas, pero personas sin relaciones sociales, o con relaciones sociales solamente o el noventa y pico por ciento solo tienen relaciones sociales con la familia o tantas personas nunca han salido de la provincia o personas que no tienen capacidad de comunicación oral. Ese tipo de detalles hacen que se entienda mucho mejor las características del perfil de las personas. Oye, tal persona, personas autolesiones, bueno, ese tipo de cuestiones ayudan mucho a entender el colectivo a que se dirige el proyecto. ¿No? Aquí lo mismo, ¿no? El colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, pues, oye, íbamos trabajando los 15 años y el perfil que solemos atender, pues seguro que en todas las mujeres no cumplen este perfil, pero el perfil, en base a estos 15 años de experiencia, este arquetipo es mujer mayor de 35 años, sin cualificación profesional, fuera del mercado laboral, desde la juventud, viene soportando situación de violencia de género con unos 10 años. Finalmente decide dar este paso y poner fin a este infierno. Podríamos discutir si la palabra infierno no es apropiada o no poner formulación, si es poco técnica, si es poco rigurosa, podríamos discutirlo, no voy a decir que tenga que ser que lo comparta al 100%, pero bueno, pero lo que os digo, seguro que todas las mujeres que atienden la entidad no responden a este arquetipo, pero ellos son capaces de formular este arquetipo. Un arquetipo que es muy fácil de entender. Entonces, este tipo de recursos del arquetipo, que no hay por qué decir el arquetipo, oye, suelen ser, la mayoría de, en historiadores de experiencia, hemos visto que casi siempre reúnen esta serie de características, hace que sea muy fácil entender a quién se dirige el proyecto. Bueno, y vamos con el último bloque, lo que tiene que ver con las actividades y la descripción del proyecto. Aquí vamos a ver como tres posibles campos dependiendo de los formularios, el de la descripción y el cuadro de actividades. Breve descripción. Conviene hacer alguna mención al colectivo beneficiario con una pequeña característica. Personas con discapacidad intelectual que son jóvenes adultos de 0 a 6 años, desempleadas, una breve mención. Como suele ser un campo con poca extensión, con poco texto, yo lo voy a ver de descripción, pero algo más que personas con discapacidad intelectual. Meter un dato, un detalle. Incluir también algún dato. O bien del colectivo beneficiario, o bien, que sería lo ideal, de la meta esperada, o bien de, si creéis que le va a dar mucha validez el que lleves con este proyecto X años, algo que no es únicamente literatura, que haya algún dato que sustente, que le dé cuerpo a la breve descripción. En aquellas convocatorias de empresas que son las convocatorias de menos importe y que hay una votación de los empleados, que hay y tal, es un campo muy importante, porque en muchas ocasiones en las plataformas de votación este campo va automáticamente. Entonces, no tiene que ser un campo igual que un título, no tiene que ser un campo indescriptible de implementación de un proceso de inserción sociolaboral dirigido a las personas para aumentar su autonomía y capacidad de inserción, o sea, tiene que ser algo que se entienda o que sea fácil, que sea descriptivo, que quien lo lea entiende qué se va a hacer. Y lo mismo, podemos aquí incorporar ganchos en base a los atributos del proyecto, sobre todo aquellos que creamos que coinciden con las prioridades del financiador. Oye, urgencia de la necesidad, un resultado esperado, que sea un dato de un buen logro, oye, porcentaje de inserción laboral, porcentaje de personas que terminan el proceso terapéutico con una alta, lo que sea, metodología escogida que consideramos que es innovadora. Oye, como sabemos que el financiador está buscando un tema de los ODS, pues hacemos una mención a los ODS o hacemos una mención al emprendimiento. Bueno, jugando un poco con lo que creamos que el financiador. Aquí, pues muy fácil, oye, breve descripción, dos líneas. Fisioterapia, neurológica, individualizada, vale, 18 pacientes, trastornos y ¿a qué se va a tener? Oye, pues vamos a dedicarnos a las salidas funcionales y las extremidades superiores. Ya está. Con dos líneas, todo el mundo entiende el proyecto. Podríamos haber añadido pues en qué localidad o cuánto va a durar, pero poco más. O si las sesiones van a ser diarias, mensuales, semanales, pero lo que es el concepto del proyecto lo tenemos claro. Pues un poco la breve descripción tiene que ser pero no es fisioterapia sin más. Sabemos que es neurológica, sabemos que tiene que ver con las extremidades superiores y me hace entender el proyecto y soy capaz de visualizarlo, de intuir qué se va a hacer. Lo mismo, oye, proyecto de formación especialista de base de datos, de archivo digital, formación en tantas horas y también en prospección personal. En este caso faltaría el colectivo que se dirige, pero lo que es la descripción de lo que se va a hacer es una descripción bastante detallada, ¿no? Ya veis, son cuatro o cinco frases. Es un lenguaje que es técnico, no hablábamos como antes veíamos el ejemplo del infierno, pero es muy llano, cualquiera lo puede intentar. La descripción del proyecto, ¿no? El campo descriptivo del proyecto. Normalmente este campo, o sea, lo que sea un formulario muy sencillo, que no tenga los campos clásicos que hemos visto hasta ahora de descripción de la necesidad, de la necesidad, objetivos, perfiles beneficiario, si el campo tengo que describir todo en un solo campo, pues para que contarte lo anterior no es la descripción de las actividades, pero si el formulario es un formulario detallado que tiene suficientes campos y tiene ese campo de necesidad, de objetivo y de perfil, aquí lo que tengo que describir es el qué voy a hacer y el cómo, salvo que tenga un campo de metodología. Si el campo de metodología lo que vemos es la siguiente sesión y me lo dedicaré ahí. Entonces, aquí lo que se trata es de presentar las actividades que voy a realizar. Muchas veces viene un cuadro de actividades, pero el cuadro es muy, muy sintético. Aquí tendría que especificar posiblemente el orden, la lógica de intervención. Oye, hay una primera fase de tal con estas actividades, una segunda fase, la intensidad de la intervención. Tantas horas en la primera fase a la semana o al mes, tales actividades son grupales, tales son individuales, tales son en sede, tales son en domicilio, entre la actividad participa voluntarios o entre la actividad participan otra entidad que deriva que derivamos. Ese tipo de información hay que hay que procurarla, hay que procurar descripciones en agentes participantes si participan otros agentes. Salvo que tengamos de nuevo un campo de aliados donde podamos explayarnos a indicar que otros aliados participan y cuáles participan pero si no habría que introducirlo aquí. Lo mismo si hay voluntarios o no salvo que hay un campo específico aquí podemos hacer mención a los voluntarios exactamente en qué participan. Duración de las terapias, número de sesiones, si hay durante el proceso un proceso de estos a veces de embudo de que hay personas que no van pasando de una fase a otra porque no llegan a un nivel X de autonomía, porque no se forman lo suficiente, porque es frecuente que abandonen o que pasen a otro, se deriven a otro recurso. Pues también un poco en esta parte descriptiva podemos ir explicando esos hitos donde una persona puede seguir o no seguir en el proyecto porque se deriva a otro proyecto, se deriva a otra entidad o consigue una alta terapéutica, lo que sea. Entonces, ese tipo de, tened en cuenta que muchas veces las tablas son demasiado sintéticas y sin esta descripción un poco más cualitativa y más detallada nos llegan a entender. de escribir con detalle, ¿vale? También es un campo en el que podemos mejorar, podemos incorporar las mejoras de cada año. Si es un proyecto que igual no es lo mismo, si hay un campo de innovación, utilizaremos el campo de innovación, pero si no hay un campo para reflejar la innovación y nuestro proyecto cada año experimenta, pues oye, incorporamos nuevos recursos, incorporamos lo típico, ahora la inteligencia artificial o unas gafas de realidad virtual o una impresora 3D o hemos introducido pues una sesión o dos sesiones con animales de terapia, lo que sea, bueno, pues es una forma de dejarlo caer. De nuevo, los atributos que tengamos los podemos incorporar. Y aquí sí que es muy importante que esta descripción de las actividades vaya alineada luego con la metodología. Muchas veces en el campo de metodología se copia y pega, ahora hemos ido a la sesión siguiente para evitarlo, que no hagáis eso, pero se copia y pega textos que son un poco elevados, un poco imprecisos y conviene que haya una cierta vínculo entre la descripción de las actividades y la metodología de manera que aquí podéis reforzar que si esta actividad es inclusiva pues describáis que las actividades tal y tal y tal actividad se desarrollan en un entorno comunitario con la participación de personas sin discapacidad o con la participación de los niños de otra asociación o que si habéis apostado por un modelo de planificación central de la persona pues posiblemente incorporar una actividad que sea la de revisión o seguimiento o trabajo con las familias y que eso esté ahí y que lo hagáis ese vínculo y que expliquéis que esta actividad se incorpora al proyecto porque está relacionada con la metodología que explica más adelante de manera que se refuerce ya veis que en el grupo que antes os decía que se refuerce la justificación de necesidad con el perfil del beneficiario conviene que la metodología se refuerce con las actividades y viceversa siempre la idea es que deis constancia de la consistencia del proyecto de que el proyecto realmente está bien pensado y que no tiene que no tiene agujeros que no que no se le escapa el aire sino que el proyecto es consistente bueno aquí un ejemplo y son cosas muy breves pero bueno oye esta es un poco esta es la breve descripción que veíamos antes pues ahora explicaba oye pues tantas personas tanta formación una breve descripción de los módulos de un mes a viernes a la par hay un tema de trabajo con empresas esto generalmente van a ser descripciones más largas pero sí que es importante eso número de horas cuántos días a la semana qué horario ese tipo de cuestiones es importante en proyectos nuevos muchas veces por ejemplo sucede con proyectos de trabajo en la comunidad hay muchas veces que los proyectos se quedan en diseñar planes acompañar evaluar seguir trabajar con otros agentes de la comunidad ahí tenéis que mojaros un poco y tenéis que decir si se van a diseñar planes de acompañamiento para inserción en la comunidad para desarrollo de relaciones pues oye van a ser creemos que la persona va a tener y los tienes que mojar y decir bueno pues tenemos que la persona va a tener dos tres oportunidades al mes a la semana no al año el trimestre de participar en actividades comunitarias y entendemos que de las actividades comunitarias que tendrán una mayor aceptación serán y listéis como mínimo unas pocas yo doy por hecho que van a depender de las prioridades y preferencias de las personas beneficiarias pero lo que no podéis es dejar todo en el aire acompañar a qué se les acompaña a una para que no han sido las feis se les acompaña a la masqueta no lo que se les acompaña es todos los martes al centro cívico a la piscina o sea tenéis que que cuantificar un poco que concretar para que luego se pueda que esto lo veremos en la quinta sesión el presupuesto vale pero esto ¿por qué cuesta esto? ah vale porque van a acompañar a una persona todos los días perdón todos los días no todos los martes a tal actividad vale pero luego si me voy a acompañar a un grupo a una mascleta un día un día en todo el año o sea la idea siempre es evitar dudas que evitar que surja y esto ¿por qué? ¿esto por qué cuesta tanto? ah vale es que cuesta ah vale claro es que esto tiene una intensidad de intervención muy alta entonces es importante que en este campo yo lo llamo intensidad de intervención lo podéis llamarlo como queráis pero que si que si hay que trasladar cuántas horas se van a dedicar al proyecto yo hablo de diseñar y no de formular que lo veréis a continuación sí que es importante que primero diseñéis las actividades específicas las actividades de intervención de nuevo las actividades donde van a participar las personas beneficiarias y después podéis ponerle al soporte o las transversales o como queréis llamar de la entidad lo mismo no perder de vista la metodología que estéis aplicando ¿no? hay que tener mucho cuidado si estáis formulando un proyecto nuevo con cierto toque de innovación con cierto cambio no ir luego a una tal actividad desde las de siempre porque si llegase a eso la sensación del evaluador es que se desinfla y después de este proyecto con lo interesante que era lo bien que lo estaban contando lo bien que lo estaban planteando resulta que van a hacer lo de siempre entonces es muy importante que traslademos la situación de que esto no va a ser lo de siempre ¿no? lo mismo que antes os decía que si un público beneficiario directo no aparece en un objetivo específico no es público beneficiario directo también os tengo que decir que si un objetivo específico no tiene ninguna actividad asociada no es objetivo específico ¿vale? tiene que haber que las actividades cada objetivo específico tiene que tener como mínimo una actividad y no podéis tener actividades que no tengan un objetivo específico asociado salvo que sean unas actividades transversales y podáis meterlas un poco de temas de seguimiento de evaluación pero si no el resto no tendría sentido bueno ya os lo he dicho ya creo que 100 veces indicar número de horas número de días a la semana cuántas horas para estimar el coste que puede tener el proyecto y luego ser realista con las fechas sobre todo si hay temas de inversiones de compras de equipos de contratación de personal de desarrollo de un programa informático y luego ver que el calendario es factible entonces hay que hacer el calendario más de una vez no la primera que cuadra sino que hay que repetirlo para si realmente el calendario es realista bueno tablas de actividades modelos de tablas de actividades de cara a formular las actividades las más simple actividades de importancia similar no podéis tener actividades donde la primera sea lo que os decía búsqueda de los candidatos selección de los candidatos diseño del plan de intervención ejecución del plan de intervención seguimiento del plan de intervención y evaluación final porque en todo ese proceso solamente hay una actividad de intervención todo lo demás con perdón es mover papeles entonces no podéis dejarlo así tiene que haber un peso de la intervención significativo entonces no podéis dejar una intervención una actividad que sea únicamente intervención tenéis que desglosarla pues en acompañamiento en planes personales en formación en lo que sea y posiblemente todas las actividades de búsqueda de personas beneficiarias selección diseño de perfiles o de planes evaluación tenéis que reducirlas ¿no? la secuencia lógica es muy importante cuando empieza cuando acaba y es importante las fechas ¿no? porque hay muchos proyectos que ves que esto no van a llegar porque todo lo han dejado todo lo han dejado para hacer de septiembre a diciembre es imposible que llegue porque sabemos que septiembre empieza el fin de septiembre y sabemos que diciembre es un mes prácticamente inal entonces no cuidado esto ya hemos explicado ¿no? el tema de cuidado con acciones iniciales de identificación y con las transversales y luego muy importante el tema de los números de participantes si tenemos un proyecto que tiene 50 personas beneficiarias directas si en alguna actividad hay 60 u 80 participantes verificar que es correcto y que se entiende ah vale es que aquí participan los familiares que los hemos considerado como indirectos vale o sea que no pueda nadie dudar pero cuántos familiares directos son 50 que es el dato que ponen en el campo de familiares directos o 80 que vienen en esta actividad eso es muy importante y luego lo mismo cuidado con planes de actividades donde siempre participan las mismas personas en todas las actividades y sobre todo estamos diciendo que es un plan individualizado joder el plan es individualizado y todo el mundo quiere participar en todo pues 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 habrá que estar habrá que estar muy seguro o lo mismo o procesos de temas de empleo procesos de temas de formación nadie abandona la formación o que es raro entonces ya os digo que es muy plano es muy fácil poner siempre el mismo número pero hay muchos proyectos en que a priori no tiene lógica que todas las actividades tengan el mismo número de participantes la forma de presentar actividades además de las tablas clásicas bueno pues también estos paquetes de trabajo que esto realmente requiere esto requiere un trabajo bastante importante porque aquí ya veis que la metodología se aplica a cada paquete no se aplica a cada actividad y además dentro de un paquete puede haber actividades entonces esto requiere un modelo de de trabajo bastante más exhaustivo y esto lo mismo que decíamos el primer día no el segundo la sesión anterior esto tenemos que identificarlo nada más ver el formulario de la oye cuidado que no hay una tal actividad es clásica que aquí lo que viene es un paquete de trabajo pues tenemos que abordarlo de esta manera aquí lo que os digo no sé si es lo que antes os ponía la descripción de la actividad son actividades que no son actividades actividades de bienestar eso que es esto no le esto al evaluador no le transmite ninguna información actividades de participación social no hay que desglosar más esas actividades para saber exactamente qué es lo que va a hacer la persona beneficiar en este proyecto clásico cronograma que todas las actividades se hacen todas las semanas todas y bueno ya veis privacidad pues sí no sé que sea la actividad 4 privacidad pero que sea todas las semanas y esto si en España se hace todas las semanas de agosto esto huele a que se ha hecho sin pensar vale tenía esta parte pero lo voy a dejar la semana que viene la siguiente sesión arrancaré con esto que son dos diapositivas pero no quiero no quiero robaros más tiempo tareas para la próxima sesión hay una parte buena y una parte mala la parte mala es que en vez de un campo esta vez tenéis dos campos y una parte buena es que tenéis de plaza hasta el 9 de abril con lo cual tenéis pues casi 20 días para poder hacer las tareas primer tarea la justificación de la necesidad del proyecto con el que estéis trabajando 3-4 párrafos podéis ir a 5 párrafos o 6 pero vamos con 3-4 puede ser suficiente recordando que tiene que tener un orden y que tiene que haber información concreta y a poder ser cuantificada del colectivo beneficio que va a participar en el proyecto y luego el objetivo general del proyecto vamos a ir solamente al objetivo general sin entrar en específicos puede que los específicos los específicos los trabajaremos en la sesión de indicadores suficiente obviamente con un objetivo general suficiente con un párrafo incluso eso incluso puede ser demasiado de un párrafo por favor ya sabéis tres elementos colectivo beneficiario mejora otra situación que va a experimentar y una mención al cómo se va a hacer al cuánto vamos a lograr o al plazo algo que concrete que no me lo deje en genérico voy a compartiros el enlace para las tareas aunque me imagino que lo subirán como siempre a la web bueno se acabo de compartir el enlace en el chat se me ha ido un poquito el tiempo porque creo que con los objetivos igual he estado más de lo que tenía pensado porque creo que es un campo importante pero bueno si tenéis alguna pregunta alguna duda algún comentario a lo que hemos visto en la sesión de hoy no la presentación no se me ha por como es la dinámica que la dinámica que hay siempre se sube la toda la página web cuando está todo ya grabación presentación y tareas se sube a la web todo sobre todo previa inclusión una vez que se ha realizado la sesión entonces están pidiendo en el chat para para a ver si podríamos tener antes el material pero no yo digo que la dinámica que hay es eso se sube todo a la plataforma web de a la plataforma web de previa inclusión cuando está ya la sesión celebrada y se sube la vez grabación y grabación y documentación porque hay bastantes personas o sea en el curso hay inscritas muchas más personas y hay personas que lo hacen a través que lo vienen luego después en online vale agotar o no agotar los caracteres no pasa nada por no agotar los caracteres vale obviamente hay formas de no agotar los caracteres una cosa es hacer una descripción o sea lo que no hay que transmitir nunca es desinterés y hay veces en algunos formularios que son un poco complejos y que en ocasiones por ejemplo esto es habitual en campos que lo abrimos la semana que viene en la siguiente sesión pero en campos de metodología que se pide lógica de intervención metodología lógica de cambio y dices ya no sé no sé qué responder porque me preguntan lo mismo y no es lo mismo pero creo que están lo mismo cinco veces y hay gente que responde este campo no aplica a mi proyecto claro eso es un desinterés por el formulario que eso hace que al evaluador automáticamente caiga el alma a los pies entonces eso no significa que tengáis que completar todos los campos hasta agotar todos los caracteres hay que completar los campos donde siempre información relevante lo ponía por ahí es que a veces hay gente que te cuenta el menú del día es que el menú del campamento no es relevante o el currículum de los profesionales no es relevante salvo que vayas a realizar un proyecto súper novedoso y te hayas traído a un crack del mundo mundial entonces tenemos que transmitir esa información que es la apropiada que es la suficiente para transmitir una información clara del proyecto no pasa nada por dejar unos campos sin completar porque a veces puede haber campos que se responden prácticamente con una línea o con dos líneas porque la información es muy rotunda es típico a veces de viabilidad del proyecto tras el apoyo este proyecto cuenta con financiación adicional este proyecto cuenta con el apoyo de las familias mediante copago es un copago variable en función de las fuentes de financiación disponibles lleva así desde el año 2014 ya está no tengo que explicar otras fuentes de financiación no existe es un modelo que tenemos que las familias copagan en función del resto de fuentes de financiación lleva haciendo así toda la vida con explicarlo con un lenguaje un poco técnico y bien escrito no hay que darle más vueltas entonces no hay por qué agotar no hay por qué agotar siempre los caracteres y es importante cuando tienes esa limitación ordenar bien la información para quitarlo quitarlo más lo menos relevante hay veces en algunas plataformas vosotros tenéis todo el texto lo coquéis y lo pegáis pero no os deis cuenta que la plataforma elimina lo que sobra entonces a veces yo estoy leyendo y de repente la fase se corta se corta porque la herramienta del cliente lo ha cortado y tú como técnico como vas a correr copas y pegas y como luego lo que dice nosotros ya no has revisado antes de mandarlo porque no te has dado cuenta que te han cortado la frase y no sé si te han cortado lo mejor de la novela o algo que no aportaba nada pero claro entonces ya os digo y procurad no apurar siempre lo mismo las plataformas no sé por qué pero todas las plataformas no cuentan igual los caracteres sabéis que en Word hay una opción de contar caracteres no en el texto tú selecciones el texto y te da una opción de contar caracteres y Word te devuelve tantos caracteres sin espacios y con espacios procurad ser siempre conservadores y coger el número de caracteres con espacios pero si son dos mil caracteres no vayáis a 1999 porque puede que os corte algo la herramienta y a 1985 porque ya os digo que todas las herramientas lo cuentan y entonces ya oye me he ajustado me he dejado unos poquitos caracteres de sobra copio y pego y cuando pego compruebo siempre que la última palabra está pegada que no se os quede en el limpo ¿vale? ¿alguna cosita más? vale pues lo he dicho tenéis en el chat el enlace para las tareas ah perdón lo tenéis en el chat el enlace para las tareas tenéis plazo hasta el 9 de abril y nada pues aprovechéis estos días de vacaciones o de semana santa o de lo que tengáis cada uno en vuestros trabajos y nada nos vemos de nuevo en creo que es el 10 de abril una cosa así cuando nos toca 11 de abril 11 no pero 11 de abril nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo